Y yao, so sad, 9-7 para Madrid Lake One, so 2020 el fin del mundo, esto es la TSH, Alcalá de Narese, ¿cómo es? Ahora que se acortan las distancias, me habla el oído, olvido las consecuencias, quiero que se junten los vecinos en mi puerta, bajar por su ombligo, ver Venecia y sudar las sustancias, construye mi Grecia, preséntame a tus padres, quiero darles las gracias, otra de esas tantas, noches con los ojitos de Asia, le pone voz a la mi conciencia, pon mi cabeza en otra galaxia, pierde los papeles y hacemos papiroflexia en magia, casi lo único que me anestesia, lo único que frena la hemorragia, lejos de violencia como en la infancia, no tengo paciencia y poco me sacia, borracho persigo la sirena de ambulancia, como un pirata cumpliendo penitencia, yo no tengo nada para darte, pero dame tú y lo convierto en arte, sigo aparte de la cena rimando en un parque, puedo dar la caja llena pero no hay diamante, a mi la pena se me ve al instante, pero la soporto elegante, últimamente todo lo que toco se me parte, intento seguir huyendo pero para adelante, esto es Sousat 97, para Madrid Lake One, so de. Sousat 97, para Madrid Lake One, so de.